El ballet universal del revés de la locomoción no puede fallar en este momento Tiempo hace pequeños movimientos, movimientos en reacción Una gota junto a otra de oleajes, luego mares, océanos Nunca una ley fue tan simple y clara Acción, reacción, repercusión, murmullos y unen, forman gritos Juntos somos evolución Moving, all the people moving One move for just one dream We say moving, all the people moving One move for just one dream Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación Su palabra es nuestra palabra, su querido es nuestra voz Si en lo pequeño está la puerta, si hacia lo simple anda la destreza Volver a la hora y que no retroceder Quítase andar a ti al saber Moving, all the people moving One move for just one dream We say moving, all the people moving We say moving, all the people moving One move for just one dream One night One move, baby, moviéndose In the world, baby, come, baby, come, whatever, what you want One move, baby, moviéndose In the world, baby, come, baby, come, whatever, what you want This is the life, life that's best, under your feet This is the life, life that's best, under your feet This is the movie, all the people moving One move, for just one dream We say movie, all the people moving One move, for just one dream Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Patas arriba o yo, no yo estoy del revés, mientras el tiempo corre nunca espera, porque no hay maestro, solo escuela, la vida enseñanza es como una melodía sin letra, grandes preguntas, día a día las respuestas. Agüita, aguita, 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 aguita. Escucho los compases de hombres de ayer, historias repetidas, bucles de un mismo ser, Cuántos tropiezos necesitamos pa' levantarnos sin volver a caer Caminos cruzados